La fuga de Coltich Como dos gotas de agua ¿Quién es esta vez? El francés que intentó fugarse anoche Vendrá algo maltrecho ¿No lo consiguió? ¿Qué salió mal? Le arrestaron en la estación Le curaré antes de que le envíen al congelador Yo puedo hacerlo Es mi trabajo, George Tengo un paciente para usted, doctor El teniente Bollerard decidió ampliar sus horizontes Desgraciadamente no ha podido conseguirlo Le doy 15 minutos ¿Llegaste muy lejos, Bollerard? ¿Dónde te arrestaron? Cállense, tengo que trabajar Estése quieto, teniente ¿Le pegaron con la culata de un fusil? Lo siento, amigo Abra la boca Sí 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 Esto dolerá un poco, pero sin ninguna otra consecuencia Ha tenido suerte He visto casos mucho peores Los alemanes no son demasiado delicados George, ¿queda antiséptico? No, lo hemos gastado con esa idiota No importa, vivirá Sostenga esto ¿Tienes alguna noticia de cómo va la guerra? No En el pueblo aún no hay apagones El dinero que llevaba era viejo Y no estaba en circulación Por eso me capturaron Así me descubrieron Bueno Está bien, pueden llevárselo Que tengas suerte C'est la chance A lo bit Hep, oh, hep A lo, hep, oh, hep Fue un intento infantil No podía lograrlo Lo sé, George Pero lo intentó La única manera segura es la repatriación Mi querido amigo Hay que estar medio muerto para que La Cruz Roja intervenga y recomiende la repatriación Eso no se puede simular Quizá el cuerpo no Pero la mente Nadie puede estar seguro ¿Fingir locura? Ajá No Es muy difícil Hacen falta conocimientos especiales Simular que uno es Napoleón no basta Pero yo podría ¿Qué? Cuando estaba en la universidad Trabajé en un hospital psiquiátrico Y sé cómo se comportan Ah, George ¿Por qué no? Está bien Aceptando que exista esa posibilidad ¿Crees que podrás resistirlo? Está bien Simon lo estudiará Pero nadie más debe saberlo Ni Player Ni Carrington Ni nadie Doctor, ¿tienes alguna idea? No es mi especialidad Pero eres todo lo que tenemos Bueno Creo que debes simular Un caso de psicosis No de neurosis No de neurosis O no le enviarán a casa Y supongo Que para una cosa así Básicamente debería ser una esquizofrénica Está bien Está bien, dilo con más claridad Bien, se trata de aparentar Una disociación Debe demostrar que está distante Confundido John Donne dijo Ningún hombre es una isla Eso es lo que es un esquizofrénico Está bien, doctor ¿Y lo que quieres ser? Esto puede ser muy duro, comandante Sabe que los suizos pueden tardar seis meses Lo sé, pero me arriesgaré Ah, George Tendrás que hacerlo muy bien Deberás convencerme a mí Y también a los médicos alemanes Y a la gente de la Cruz Roja No digo que no puedas hacerlo Pero quisiera que no lo intentaras Lo he pensado bien Y quiero intentarlo De acuerdo Ya conoce las reglas Buena suerte Gracias Comandante, es solo un momento Hay algo más Usted tendrá que vivir con eso Durante seis meses Posiblemente un año Todos los días y todas las noches Y no solo con los alemanes También con sus compañeros Y es peligroso ¿Se da cuenta del riesgo que afrontará? Creo que sí, señor Espero que así sea Una vez que usted empiece Necesito su palabra De que representará la comedia Hasta el último día Antes de que la guerra termine Podemos tener algún caso De locura auténtico Y no permitiré Que un intento de fuga Estropee la posibilidad De que ese hombre Sea repatriado ¿Lo ha entendido? Sí, señor Está bien ¿Alguna posibilidad? No lo sé No lo sé Vete de aquí Me has ayudado mucho No sabes lo que dices Estás loco Escucha, Mar Basta ¿Qué es lo que pasa aquí, doctor? No quiero que esté en la enfermería Ulman Si está disponible Prefiero a la ordenanza alemán Que tenía ¿Quiere explicarse? Siempre está molestando Ha perdido la cabeza No puedo seguir teniéndole como ayudante Casi envenena a un paciente Que entra en trance cada cinco minutos Ustedes son los guardias Llévenselo 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 Ese tipo ya está otra vez con lo mismo Llévenselo Llévenselo Suéltanme 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 Pase ¿Qué ocurre de Fraytán? Hemos oído ruidos extraños, señor ¿Ruidos? Vamos ¿Dónde? Aquí, señor Capitán Registren el barracón de los oficiales Las oficinas y los pisos superiores Ustedes acompañen Y Capitán Capitán Suscribete Sé lo que intenta usted hacer, señor Pero ha empezado algo muy difícil de parar Ya sabe lo que le estoy diciendo Es como hablar con una pared Buenas noches, George Mis censores me han entregado esta carta ¿Quiere examinarla, por favor? Es de su comandante Mars Presumiblemente para su esposa Hemos buscado escritura invisible y no hay nada Su explicación, por favor ¿De verdad tengo que decírselo? Es sencillo, un caso de psicosis ¿Qué? Ese hombre está loco Es trágico Y es peligroso Gracias, es todo Pase Retírese Quería verme mayor Sí, Herr Doctor Así es Es respecto a uno de nuestros hombres El comandante Mars Usted lo ha examinado Ah, sí Ese que llaman el chalado Que canta Lo examiné hace dos días Entonces habrá notado síntomas de paranoia Y también tiene frecuentes lapsos de estado semicatatónico Estoy muy preocupado por él Y he venido a pedirle consejo Ya que según creo Sus conocimientos sobre ciertos estados maníacos son muy avanzados Y deseo aprender de sus experiencias en este campo Claro, mayor ¿Quieres sentarse? Ahí está Ah, no Otra vez no Dejen Pobre viejo Lo que necesita son unas vacaciones Una semana en el mar le dejaría como nuevo Cállate Y sigue jugando Quítate del medio Quítate del medio ¡Alto! ¡Alto! ¡Nissi Sen! ¿A dónde va usted, comandante? Afuera Sabe que está prohibido Regrese No lo entiendo Hola George No te veo mucho últimamente ¿Todo marcha bien? Las cinco, sabe Pero los otros No están ¿Quién es George? Ah Vamos El comandante ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí, ya es hora de que se haga algo, Ullman Tal vez Tal vez Le he sacado de la oficina del habilitado porque tengo un trabajo especial para usted Señor Quiero que vigile usted muy de cerca al comandante Mars Y que me diga si está fingiendo Creo que trata de engañarnos para escapar Pero señor, ¿qué opina el doctor? El Stavsard está convencido de que es real, yo no Señor, yo no soy competente para esto No soy médico Pero tiene usted experiencia, Harvey Que es lo importante ¿Cómo está su hermano? Lo han trasladado al manicomio de Heilbron, señor Pero ha empeorado Entiendo Lo siento Bien, encárgese usted de esto, Harvey Señor Señor ¡Ajá me! ¡Ajá me! ¡Ajá me! ¡Ajá me! ¿Quiere dejarle en paz? Vamos, ¿por qué no elige a alguien de su tamaño? Disfruta con esto, ¿verdad? Pobre viejo. Permiso denegado. Aquí tenéis, muchachos. Gracias, playas. De nada. Hola, Simon. Hola. Malas noticias de Mars. Vengo de ver al comandante alemán. Ha denegado el permiso. Se lo diré más tarde. Quiero hablarte respecto al chalado. Se está convirtiendo en un engorro. Los chicos empiezan a quejarse. Están muy nerviosos por lo del túnel. Comprendo los nervios de la gente. Pero lo que me preocupa es el cabo Harvey, o como se llame, viene por George y está dispuesto a todo. Lo sé. Oh, otra vez. Qué ocurrirá. ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué viene esto? Creo que a Ullman no le gusta el comandante, Marsh. Ullman disfruta con eso. Está muy claro que Marsh se ha vuelto loco. Yo debo saberlo. Duerme a mi lado. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le echaré una mirada. ¿Por qué no se lo llevan, doctor? Cualquier día se hará daño. Lo intento, Dick, pero no es fácil. Ahora marchaos. ¿Por qué no se pagará ese trasto? Me está volviendo loco. Déjame ir. No te preocupes. Voy a pagarlo. ¿Entiendes, idiota? ¡No puedo aguantarlo más! ¡No! ¡No! ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo de encima! ¡Suelta! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Suelta! ¡El doctor! Se está convirtiendo en una amenaza. Es muy peligrosa. No sabía que era tan fuerte. 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 ¿Qué es? Fuera. Fuera. Por el carrilorense. Atacaron. Al amanecer. La señal de la puerta viene por el surf. Nadie Podrá impedirlo Y ahora Que mueran los malditos Y las flores Romperán las cadenas Fuera Fuera Es mío Bien, comandante ¿Está haciendo un túnel? Pero este no es un buen sitio Aquí hay demasiada gente Y la tierra es demasiado dura ¿No cree? Llévenselo a descansar A la enfermería Adelante ¿Me ha llamado, señor? Siéntese, Harvey Señor ¿Se ha enterado de lo del comandante? Señor, yo... No puedo estar todo el tiempo con él, señor Olvídese de eso, Harvey ¿Qué opina usted? Lleva varias semanas observándole Tres meses y medio, señor Sí Bueno, ¿está loco o no? Eso es cosa de los doctores Olvídese de los doctores ¿Usted qué opina? No estoy seguro Al principio creí que estaba fingiendo Bien Pero fingiendo Eso me enfureció Usted lo comprende, señor Mi hermano Sí, sí Es muy difícil Antes de que se lo llevaran al manicomio Se parecía mucho a ese hombre Mars No sé El comandante Mars Se parece tanto a mi hermano Pero no estoy seguro Debo informar al comandante Nuestro doctor Recomendó un reconocimiento Pero le fue denegado El comandante lo está reconsiderando ¿Usted qué opina? Opino Señor Que es cosa de los doctores No tengo ni idea Pues el que sea Ya está aquí Al tomate Me han dicho que a Romer No le va muy bien Tal vez lo traigan aquí No le va muy bien Comandante Mars Comandante Mars Comandante Mars ¿A dónde lo llevan, Herr Doctor? Al hospital civil de La Suits El comandante accedió a mi petición después de esa exhibición ¿Recibirá allí tratamiento psiquiátrico? Oh, no recibirá tratamiento mayor Va a ser examinado por el doctor Hense Y si de verdad está enfermo Las autoridades decidirán su posible repatriación El comandante Mars El loco ha vuelto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Simon! ¿Cómo está? No morirá si te refieres a eso No creo que esté enfermo Pero quisiera que no hubiera empezado a vestir ¿Se siente orgulloso, cabo? Por favor, dejen paz a mi paciente en el futuro Está muy enfermo Pero si no está enfermo... Vamos a dejar los años ¡Se lo advierto, Mars! ¡Voy a romper ese disco! ¡No, no! ¡Démelo! ¡Estoy hasta la cordilla de ese disco! ¡Démelo! ¡Ven! ¡Ven! Déjale en paz ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Buenos días, caballeros Buenos días Les encantará saber que los paquetes de la Cruz Roja se distribuirán dentro de una hora ¡Bien! El oficial del día Eres tú, Taf Soy yo Por favor, vaya a la oficina para preparar la distribución Voy enseguida, me pregunto que los habrán enviado ¿Qué es su sed? Pato a la naranja Comandante No Yo Vaya, ¿has visto? Habíamos juzgado mal al cabo No Mars lo ha ganado Ha logrado lo más difícil ¿Cuándo vendrán los suizos? Dentro de un par de meses Y estoy muy preocupado No Está haciendo un magnífico trabajo Míralo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hizo su papel hasta el final y se superó en el último momento. Averiguarán si hemos recibido visitas. Doctor, por respeto a su profesión, he decidido comunicarle, esto no es oficial, claro, que se ha confirmado la repatriación del comandante Mars. He recibido noticias y llegó a Inglaterra hace cuatro semanas. Gracias. Me alegra mucho. Esa no es una manera muy halagüeña de que un soldado vuelva a casa, claro. Pero estos son tiempos difíciles. Sí, lo entiendo. Le agradezco lo que usted ha hecho. Sí. Creí que le gustaría saberlo. Puede continuar con sus deberes. Doctor, es usted el hombre que quería ver. Bossier. ¿Se acuerda de Bossier? El hombre que... ¡Ah, sí! Vaya estilo, ¿eh? Bueno, pues tengo algo que decirles. Venga. Caballeros, Bossier está libre. ¡He recibido noticias! ¡Una postal desde España! ¡Aquí, avísame, muchachos! ¡Quedan todos invitados a tener en el estrabajamiento! ¡Cártel, hay noticias de Mars! ¡Ay, mi defensa, comandante! ¡Ha llegado a Inglaterra! ¡Istornia! 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 ¿Qué? ¿En Mars? Eso es increíble. Pero eso no puede ser. Pues a mí me engañó. Una vez casi lo parto en dos. ¿Él sí que casi me parte en dos? ¿Sabéis que esto es un secreto? De todas formas, no nos creerían. No, y es una lástima. Los franceses presumen mucho por lo de vosotros. Tal vez, pero Marx escapó y eso es lo que cuenta. Fingió estupendamente. Fue maravilloso. Unámonos a la fiesta de los franceses. Sí, bien. Caballeros, quiero leerles una carta que acabo de recibir. Tiene que ver con el comandante Marx. Querido coronel Preston, le escribo para dar las gracias a todos los hombres de Colvich por lo que hicieron por mi esposo. No se imagina lo que ha sido para mí que volviera a casa. George ha sido internado en el hospital para enfermos mentales de Ainsworth, en Harrow. Allí podré visitarle con facilidad. Me temo que hay pocas esperanzas de que mejore. Pero yo me consuelo y lo acepto como un mandato del señor. Por favor, denle las gracias a sus amigos y al soldado alemán que tanto le ayudó. Sinceramente, Helen Marsh. Caballeros, queda absolutamente prohibido cualquier intento de fuga después de esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!